Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Halil Isla. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le diaran me gusta mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. El rompecoraciones turco Halil Ibrahim Jehan ha demostrado una vez más su dedicación a su rumoreta pareja sulatürcola al cumplir su promesa de acompañarla en una reciente ceremonia de premiación. A pesar de las especulaciones iniciales sobre asistir solo al evento, las acciones de Jehan han captado la atención de los fonéticos y los medios. A medida que avanzaba la velada, inicialmente se vio que Halil Ibrahim Jehan llega solo a la ceremonia de promoción lo que generó rumores sobre su asistencia sin sulatürcola. Sin embargo, para delieta de los fonéticos, Jehan se unió más tarde a turcola, manteniéndose fiel a su compromiso y disipando cualquier preocupación sobre su relación. Si bien Halil Ibrahim Jehan y sulatürcola aún no han confirmado oficialmente, su relación romántica, sus apariciones públicas y momentos compartidos continúan manteniendo entregados a los fonéticos. La ceremonia de premiación sirve como el último capítulo de su historia en evolución y los entusiastas esperan ansiosamente nuevos desarrollos en la dinámica dentro y fuera de la pantalla del dúo. Mientras Halil Ibrahim Jehan cumple su deber final para consulatürcola en la ceremonia de premiación, la escena del entretenimiento turca sigue cautivada por el illegable encanto y misterio que rodea a la pareja. La saga, en curso entre Jehan y Turcola, continúa desarrollándose dejando a los fonéticos esperando ansiosamente el próximo capítulo de su historia de amor en evolución. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.